Bien, hola a todas, todos y todes, estén donde estén, esperamos que estén bien. Vamos a comenzar hoy con una nueva clase, con un nuevo módulo del curso de diseños cualitativos de la investigación. En el caso de hoy vamos a empezar un ciclo de actividades vinculadas a lo que llamamos el proceso de diseño de investigación social cualitativa. Entonces, para este ciclo, para este módulo, vamos a, ustedes van a ingresar a nuestras explicaciones a partir de varios videos, ¿sí? Hoy vamos a ver algunos elementos fundamentales a la hora de tomar decisiones, es decir, de elaborar un diseño y una propuesta a nivel de la investigación social cualitativa. Por otro lado, también vamos a hablar de la relación entre propuesta e investigación a lo largo de este módulo. Vamos a trabajar también elementos vinculados a cómo son las preguntas de investigación en investigación social cualitativa, qué características tienes, sobre qué elementos se pueden formular, etc. Y derivado del proceso de haber generado una pregunta de investigación, vamos a especificar algunos elementos de cómo se formulan los objetivos de investigación, sobre todo a nivel de la redacción de una propuesta concreta de investigación. Por último, vamos a ver los elementos dentro de la propuesta del capítulo de estrategia metodológica. Dentro de eso también vamos a ver tipos de muestreo, entre otras cuestiones, para dar lugar después, sí, a una serie de clases sobre tipos de diseños o métodos en investigación cualitativa. Entonces, vamos a empezar este primer video del ciclo hablando de qué es diseñar. Puede parecerles una pregunta relativamente trivial y que todas y todos en el mundo contemporáneo tenemos una respuesta sobre qué es diseño y qué es diseñar, una fantasía, una imagen que se nos viene a la cabeza. Y en primer lugar, lo que me parecía interesante es remitir que la idea de diseño, en tanto que tarea intelectual, tal vez se la debamos al siglo XX. Es decir, en una contraposición histórica entre trabajo manual y trabajo intelectual, la producción de determinadas piezas, sobre todo a nivel de la arquitectura, el mobiliario y otro tipo de artesanías y o piezas de mobiliario y tal, podría haber parecido una contraposición válida. Es decir, durante muchísimo tiempo la labor de un carpintero, de un herrero, no se consideraba, se consideraba puramente como una labor de trabajo intelectual. Tal vez estén familiarizados con la crítica a la división tajante o a la contraposición entre trabajo manual y trabajo intelectual, que ya hubiera realizado Antonio Gramsci, un pensador marxista, y que si no, les vamos a dejar en la descripción de este video, en la descripción de este video de YouTube, algún link para que puedan ingresar a ella si les interesa. Entonces, decíamos que la idea que tenemos de diseñar, esta idea que podemos tener de alguien creando algo, de alguien con un lápiz, un papel, haciendo esquemas, esbozos, líneas gruesas, borrando, reformando, es una idea que data fuertemente del siglo XX, en tanto que actividad intelectual. Y que bueno, que una de las cuestiones más interesantes que surgen es a partir de la fundación de la escuela de la Bauhaus en Alemania de los principios del siglo XX. Esta escuela de arquitectura, de artesanías y de artes, fundada por Walter Gropius a comienzos del siglo XX, sin duda alguna reivindica para la producción de diferentes mercancías, muchas veces menospreciadas, en términos como de artesanía, una función intelectual propia. El diseño de una silla ya no solamente se trata de armar algo que sirva para sentarse, aunque la función, en la lógica de la Bauhaus, debe estar antes que la forma. Más allá de eso, bueno, una de las cuestiones que estaba asociada también a la idea de la Bauhaus es la usabilidad de las estructuras a ser diseñadas. Es decir, el diseño de alguna manera a partir de esta escuela arquitectónica, artística y artesanal, se va a poder definir como un trabajo intelectual orientado a optimizar el uso de algo. Esa puede ser una primera definición contemporánea, moderna, de lo que significa diseñar. Entonces, pensemos juntas y juntos. Vivimos cotidianamente con una idea de diseño, ¿sí? Es decir, históricamente no hace falta que pensemos demasiado para tener, como decíamos hoy, una imagen de qué es diseñar o qué es un objeto de diseño. Y si bien la funcionalización de algo es muy importante en el concepto de diseño, también es importante decir que diseñar es un acto racional, pero donde la creatividad también está fuertemente implicada. Aquí tenemos cuatro ejemplos, ¿sí? De lo que podríamos considerar grandes piezas del diseño moderno. Por un lado, un perfume, L'Odysi, del diseñador japonés Issy Miyaki. Por el otro lado, dos sillas icónicas en el diseño mobiliario del siglo XX, las sillas Barcelonas, del diseñador Níez Van der Rohe. En el ángulo inferior izquierdo, tenemos una pieza del ingeniero artiguense, Eladio Dieste, una pieza arquitectónica, la Iglesia de Cristo Obrero, que se ubica en el departamento de Canelones, más específicamente en la ciudad de Atlántida. Y por último, una fotografía sobre una pieza de unas gafas de también un diseñador bastante importante, como fue Karl Lagerfeld, un dibujante alemán, que se hizo cargo y renovó marcas bastante importantes a nivel del diseño de modas en la segunda mitad del siglo XX, como Chanel y como Yves Saint Laurent. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, propongo que L'Odysi es un objeto de diseño? Más allá del valor de su precio, que a veces nos vamos a mencionar un poco, yo entiendo que este perfume es tal vez uno de los perfumes, la industria de la perfumería es una industria absolutamente creativa. Pero este perfume a mí me gusta mucho porque tiene una particularidad. Si pensamos en el agua, y pensamos en lo que nos enseñan sobre lo que es el agua, en la escuela, recordarán tal vez tres propiedades, que era incolora, inodora e insípida. Es decir, que no tenía color, que no tenía olor y que no tenía sabor. Sin embargo, Isimiyaki, sobre el año 1994, y bajo definir una colección que se centraba en el agua como elemento vital para la especie humana, decide diseñar su primera fragancia masculina que intentara, ese perfume, recomponer como dos cosas. El olor del agua, que por definición es inodora, y por otro lado, el olor del mar, o toma, como la idea de agua al océano. Y logra como dos cosas. La primera es atribuirle un elemento que originalmente se define por no tener olor, un olor particular. Es decir, les invito, que hagan la prueba, vayan a las perfumerías del calle Uruguay, o de las ciudades donde estén, cuando termine la cuarentena, y vayan y prueben el perfume, y verán que en realidad se lo colocan, y sienten el olor al yodo del mar. Para quienes crecimos en la costa, sabemos que uno de los componentes fuertes de los que está compuesto el viento del mar es el yodo que viene del océano. Miyaki logra hacer eso, lo cual no es sencillo, porque si partimos de la base, de que en realidad la definición propia del agua, es esto de ser incolora, inodora e insípida, proponerse, elaborar un perfume sobre la idea de que el agua es un elemento esencial, y por ende, producir una fragancia, en este caso masculina, aunque hay otras posteriores también femeninas, con la idea de que reproduzca el olor al agua, o que capture la esencia del agua como elemento químico y natural en nuestros biomas, es una decisión súper atrevida. La idea del diseño justamente está, entonces, en este perfume, en el conjunto de procesos de investigación, de toma de decisiones, sobre las cuales Miyaki se va apoyando junto con su staff de perfumistas para lograr su objetivo, que era absolutamente paradójico, armar un perfume que tuviese olor a agua, y que quédense tranquilos, que si lo prueban, lejos de ser algo insípido, es absolutamente inodoro, es una fragancia potente, pero también es fresca, y corta, que este es como el segundo elemento, bastante interesante, de la propuesta de Miyaki, que en sí, les invito si quieren que investiguen la obra de Isi Miyaki, como para nutrirse de creatividad, este perfume, además, corta con las coordenadas de lo que es el perfume tradicional para varón, con olor a tabaco, con olor a maderas profundas, y si bien es un perfume bastante intenso, juega en términos de género, de la generización de las fragancias, a proponer sobre los años 90, una idea de un perfume masculino, que corta con la idea hegemónica de lo que es la masculinidad a nivel del diseño académico. Por otro lado, por ejemplo, para hacer un poco corto esta presentación, podemos encontrar la obra del Ayo Dieste, como decía, un locatario para nosotros, es decir, un ingeniero nacido en el departamento de Artigas, que es, sin duda alguna, un referente en la arquitectura y la ingeniería contemporánea, y del siglo XX, en todo el mundo. Hay tres características interesantes de la obra de Dieste. La primera es crear estructuras, muchas veces grandes superficies, podemos encontrar, como en este caso, la iglesia del Cristo Obrero en Atlántida, pero también el Ayo Dieste, por ejemplo, es quien diseña el shopping de depósitos, el Montevideo Shopping, el primer shopping que hubo en el país. Es decir, la primera cuestión, y que algunas entrevistas y elementos de investigación biográfica traen, es que su preocupación era generar arquitecturas que pudieran reunir gente, y reunirlas en mucho número. En ese sentido, entonces, las obras arquitectónicas de Dieste generan espacios internos sumamente amplios. Otra de las particularidades, y vinculado a esta anterior de la obra de Dieste, es que es de alguna manera uno de los principales exploradores de estructuras autoportantes o elementos que precipitan luego el concepto de estructura autoportante o generaliza. Es decir, la obra de Dieste, en realidad, esta muchas veces tiene formas redondeadas, que permite haber una obra de Dieste que nosotros conocemos, El Salto, tenemos varias, el control de Omnibus viejo, la terminal vieja de Omnibus, el paradorno del río Ayubí, también es de Dieste, y por último, bueno, lo que marca la entrada a Salto, que es una parte que se cortó y se trasladó, eso es un fragmento de una obra de Dieste, que es la gaviota, ahí después de pasar a las termas y antes de entrar a la ciudad de Salto estrictísimamente. Entonces, una de las características de la obra de Dieste era que buscaba dentro de sus obras en la medida que quería meter mucha gente adentro, que hubieran un poco pilares, es decir, que hubieran pocas columnas que sustentaran en esos amplios espacios el techo y diera estabilidad a la obra. En ese sentido, Dieste utiliza, que es el tercer elemento de creatividad de Dieste, sobre todo pensando en la posibilidad de desarrollar eso en ciudades que no tienen, por ejemplo, a nivel municipal, enormes volúmenes presupuestarios. Entonces, Dieste genera espacios curvos que se sostienen a sí mismos y que de alguna manera permiten, bajo la cobertura de esas curvas, generada por el propio peso y la relación de sistemas de cargas de las piezas con las que se construyen, que en este caso es un elemento, además, súper autóctono y súper usado en nuestra arquitectura, que es el ladrillo, eliminar esos pilares, esas barreras de intercambio, ¿no? En personas que están compartiendo un mismo espacio y genera como elementos que al mismo tiempo de muy viables económicamente, logran superficies interiores, espacios internos absolutamente más amplios que los que estamos acostumbrados con los pilares y genera, como dicen algunos autores, una nueva poética del espacio arquitectónico, reintroduciendo la curva y algunos otros conceptos. Pero básicamente, todo esto movilizado por la idea de generar obra que permita reunir a gran cantidad de gente y obra que en realidad no sea privativa solamente de tecnológicamente de quienes tienen recursos para pagar tecnologías súper vanguardistas. Entonces, claramente estos dos ejemplos podríamos también traer las gafas de Lagerfield o las sillas barcelona de Mies van der Rohe que fue uno de los principales diseñadores salidos de la escuela de la Bauhaus. Tanto el perfume de Miyake como las piezas de Dieste, las obras arquitectónicas de Dieste tienen un elemento que me parece que es importante y es que salen de lo común. Es decir, ¿por qué sabemos que es un objeto de diseño? ¿Por qué entendemos que acá hay diseño? Porque hay un pensamiento profundo sobre cómo resolver de forma novedosa un asunto que tal vez hasta ese momento no había sido resuelto. Sea la generación de grandes estructuras con tecnología relativamente sencilla o de grandes estructuras arquitectónicas que permitieran alojar mucha gente dentro sin demasiadas intervenciones de pilares que cortaran la comunicación y sin tecnología o mejor dicho con tecnología relativamente sencilla basada más que nada en el cálculo matemático que en la gran ingeniería y matinaria o cómo diseñar un perfume de algo que en principio no tiene olor aunque todos tenemos ideas de ciertos olores y sabores del agua. Entonces ¿qué significa diseñar? Como para ir redondeando esta parte diseñar es crear algo único original inexistente diseñar es un trabajo intelectual que permite la creación de eso algo único original inexistente y que se logra o que tiene por lo menos tres elementos de trabajo intelectual dentro. Por un lado la creatividad la proyección el salir de lo ya conocido lo segundo la reflexión que nos permite de alguna manera ir tomando decisiones y lo tercero reflexión y decisión están juntos la toma de decisión. Otra definición importante entonces a la hora de poder decir qué es diseñar y que esto se vincula con qué es el diseño y también con lo que bien Mendirar va a plantear en el capítulo 2 del texto de Irene Basilaquis del libro de Irene Basilaquis Estrategias Cualitativas de Investigación Otra definición de diseñar es tomar decisiones reflexivamente tomar decisiones reflexivamente que nos permitan proyectarnos a conocer escenarios que hasta ahora no se habían conocido a resolver problemas de una forma que hasta ahora no se habían optado a resolver de esa manera y para eso necesariamente a utilizar la creatividad para varias cosas para que los proyectos sean viables y al mismo tiempo para que aporten diferencias importantes con lo ya conocido. Entonces a lo largo de estas primeras videos vamos a partir de la idea de que diseñar es un proceso es un trabajo intelectual que surge de una idea que supone la reflexión y la diagramación y rediagramación de esa idea que supone poner entonces tomar decisiones las cuales no solamente no solamente tienen que ver con la producción de un documento sino que van a extenderse a lo largo de todo el proceso de investigación en investigación cualitativa y va a suponer también organizar los pasos a seguir para lograr en el caso de nosotros un conocimiento novedoso sobre la realidad social. A nivel de diseño entonces o mejor dicho el trabajo intelectual de diseño en una investigación lo vamos a ver por lo menos en tres lugares a nivel de documentos en la redacción de una propuesta de investigación es decir un esquema con ideas con capítulos que suelen ser relativamente fijos y que solemos presentar agencias de financiación para que nos aprueben o no nos aprueben un monto de dinero para hacer esa investigación y conocer una parcela de la realidad que entendemos que es importante conocer y luego del proceso de investigación del trabajo del campo en la redacción de artículos científicos o tesis o productos escritos o no escritos solamente de conocimientos donde también la reflexión respecto de qué datos ponemos qué datos no ponemos en espacios limitados va a ser importante y es parte también del proceso de investigación en este sentido me interesa decirles que cuando pensamos los procesos de investigación los procesos de investigación no terminan en el trabajo del campo sino que terminan en el acto de publicar los resultados de esos proyectos emprendidos entonces para sintetizar hablamos de diseño como un tipo de trabajo intelectual que supone la el pasaje de un conjunto de ideas a una propuesta viable de organización del trabajo técnico y metodológico que nos va a permitir conocer una parcela de la realidad por ahora es todo y bueno los veo en el próximo video